Le hemos estado dando seguimiento a esta tormenta tropical, primero fue una baja presión localizada en la parte noroeste del Golfo de México, tenía posibilidad de 10% de formación ciclónica, nos pasó por enfrente, no pasó nada, pero ya llegando a Veracruz, a los límites de Veracruz, ahora con este frente frío, se intensificó ya como tormenta y se regresó. Los pronósticos de ayer todavía teníamos una zona muy grande de impacto nosotros aquí en las costas de nosotros, desde Tampico hasta Matamoros y la ciudad de Brownville. Y en el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, ya el área de impacto es muy mínima, todavía alcanzamos nosotros, pero lo grueso de la tormenta ya se fue hacia el norte de Texas, ya está anunciado el pegar allá por Houston, pero están hablando hasta el día 23, que será como el miércoles de la próxima semana, yo creo que más que todo va a ir entrando otra vez por Luisiana, como quiera no bajamos la guardia, en el Comité de Protección Civil Municipal, donde están todas las actividades civiles, estatales, municipales, federales, estamos en guardia y estamos en constante comunicación. Hay que tomar precaución y decirle a la gente. Sí, pues la gente ya sabe, en la página de Facebook estamos subiendo información y por los medios de comunicación, pues lo mismo las recomendaciones de la basura, se anda limpiando ya, toma rocacay y todo eso, pero les encargado mucho que no saquen basura ahorita hasta que ya, hasta que pase el camión recolector, que estén pendientes y que no la tengan la caída.